¡Suscríbete al canal! 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 entonces yo no sé hasta qué punto sería bueno acabar con esa un caso concreto es que estoy hablando muy en teórico voy a ponerte algún caso práctico por ejemplo yo tengo una serie de vídeos en el canal que hablo de los cerebritos del proceso de gente que ha hecho cosas extrañas que el proceso le ha le ha inducido a estados de una especie de una paranoia de difícil comprensión claro hablar de eso bueno pues no sé son cosas hechos públicos no pues que yo pienso pues no sé mira yo si establezco una amistad con pues yo que sé pues con gabriel rufián que es uno de los protagonistas de estos vídeos no considero que le falte el respeto es decir no 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 le insulto no no me meto en cosas personales de su vida que sí que la gente dice que sí ha engordado tal a mí esto me repele o sea no creo que tengamos que hacer cosas de que se ha engordado sin engordado me parece una tontería no pero bueno hay una manera de referirme a él cuando hablo no un cierto tono de burla que quizás si tuviera amistad con él aún pudiendo no estar a cuero con lo que piensa no utilizaría quizás no lo haría siguiente se me hace pensar que quizás esté equivocado entonces es lo que tengo que acabar de decidir y de ver no pero claro también está el otro problema no y es que el hecho de que pueda haber una amistad te impida juzgar unos hechos no de pues de alguien que puede ser tu amigo pero que la está cagando entonces claro ahí es un dilema que tengo y hay un enfoque más conciliador a veces cuando hay una amistad no se enfoca el problema de otra manera y es que tiene que ser ese el enfoque yo creo pero el problema está en que hoy en día parece que la única manera de que hay un enfoque conciliador sea comulgando con ruedas de molino no sea aceptando no pues venga va si aceptas esto 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 y esto no pues mira tú dices que son presos dices que ha habido represión y tal a partir de ahí se puede empezar a conciliar no yo creo que eso es un error o sea tenía que ser posible el vínculo porque si no hay vínculo sociedad está rota tenía que ser posible el vínculo sin tener que aceptar pues las máximas del que piensa diferente no o sea pues mira yo considero que no hay presos políticos hablando del tema catalán yo considero que no vamos a intentar entendernos yo creo que eso es importante es decir porque si no al final lo que estamos diciendo es que sólo podemos entendernos con los que piensan en lo importante igual que nosotros porque tú miras bueno da igual a ti te puede gustar no te puede no gustar el helado de chocolate pero es que estamos hablando de derechos humanos de los presos políticos entonces yo creo que no es un error pensar que si alguien no al final van a romper un cristal los chavos que están jugando al críquet es un error pensar que si no comulgan lo importante con nosotros no puede haber un entendimiento no puede haber una convivencia no puede haber pues un espíritu de conciliar entonces claro que yo quiero que haya conciliación pero no por eso pero sin no dejando de criticar lo que consigue criticar pero eso no y el problema que te decía es que hoy en día pienso que va como muy unido no hay como no es el tema de las cámaras de eco que se dice que cada uno bueno cámara de eco digamos es como algo discursivo que también se da en las políticas de identidad y cosillas así que digamos cada subgrupo es como el twitter no sólo te agregas a quien te gusten sus ideas bloqueas al que no y entonces al final uno conforma su la realidad conforme lo que quiere ver entonces es el cámara de eco digamos que lo que dices te rebota no vas más allá entonces quizás las posturas contrapuestas no terminamos de conciliar o entendernos porque es la cámara de eco también es muy cómoda o mínimo si lo veo yo no sé si sí pues es un problema eso es un problema porque claro o sea eso te impide tener amistad con gente que lo importante piensa diferente a ti y eso es un problema porque si estás equivocado lo estarás mucho tiempo ya bueno es muy interesante esto que dices la verdad que está saliendo la entrevista sí improvisada pero pero es algo en lo que pienso todo el tiempo la verdad y la verdad que es un poco motivo también de estas entrevistas y el canal si alguien lo ha visto tú lo has podido ver intento entrevistar a personas diferentes pues un socialista un conservador un liberal alguien quizás más apolítico porque al final estamos todos en la sociedad vivimos y nos tenemos que entender este fin de semana pues me fui con un amigo independentista y me lo pasé súper bien entonces quizás lo que nos falta recuperar es eso entonces la pregunta es esta reflexión que has hecho como lo podemos cambiar quizás a nivel global o en cataluña o como mínimo o tú a nivel individual porque porque vuelvo a decirlo al final vivimos todos aquí en sociedad y si no nos entendemos pues él sabe se genera más más odio y demás es que es complicado sonará muy hippie muy pero es que yo creo que las soluciones están en el amor y el amor bien entendido el amor es lo que yo te decía el amor si pues la persona que tú más quieres si en algo se equivoca se lo dirás porque la quieres y si algo no te gusta se lo dirás porque la quieres no porque no concebirías pues esa persona que tanto quieres esconderle algo que a ti no te está gustando entonces pienso que la raíz del problema está en la falta de amor y la solución está en el amor Y claro, ¿cuál es la receta de eso? No sé O sea, yo creo que eso es algo que Pues no sé, tenía que estar en En nuestro En nuestro corazón No sé, es que es muy complicado Es muy complicado Pero es que, por ejemplo Yo te digo lo de Te comentaba antes lo de la burla, ¿no? Es algo en lo que yo he pensado Pero también te diré otra cosa y es O sea, si ahora me dijeras El personaje más histriónico Del mundo independentista No le tengo odio No le tengo odio Incluso a los que han lanzado De hecho a veces mis amigos se enfadan conmigo Porque me dicen, eres un poco tonto, ¿no tú? Despierta Pero incluso a los que han lanzado A su gente, ¿no? A investigarme, a ver mi pasado Pues yo qué sé, ultra Pues incluso es que no les tengo ningún odio O sea, si ellos Es más A gente que a mí me deben considerar enemigos Y gente despreciable y ruin Y que así públicamente le han dicho Yo les he escrito Por diferentes vías Mensajes Para decir, oye Es que creo que tenemos una responsabilidad Yo haría menos Porque yo estoy más desaparecido, ¿no? Pero en su momento Yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad es Que nos tenemos que entender Aunque pensemos distinto O sea, porque no puede ser O sea, no podemos sacar las tortas, ¿no? Y sería un buen ejemplo para la gente Ver, pues, que nos entendemos Y no lo he conseguido nunca ¿Ni una contestación? ¿Te refieres o...? No No creo... O sea, yo tengo amigos independentistas Ojo, yo te estoy hablando de gente Que me odia Yo te estoy hablando de gente Que por lo que pienso O por lo que he dicho O sea, por lo que pienso O por lo que he dicho O sea, campaña de acoso y derribo Yo les he escrito Y ahora da igual nombres Porque no, o sea No es mi intención Dejarles como Bueno, pero Que también lo entiendo Pero, digo O sea, no me pongo como ejemplo de nada Porque te digo O sea, hay muchas cosas Sobre las que tengo que reflexionar Pero Creo que No Llegamos a ninguna O sea No arreglaré nada Odiando Al que me ataca No arreglaré nada Odiando Al que piensa diferente a mí En un momento de Pues bueno Mira, me han dejado seco al árbol Con la pelota En un momento de Pues no puedo cabrear No puedo tal No sé Es que no sé Tenemos un problema O sea, no sé Y yo pienso que en esto Claro, es que En esta crispación que hay Los políticos ganan y mucho Porque O sea Todos los políticos No, no pones diferencia No, hombre, no ¿Cómo voy a poner diferencia? Ganan, ganan O sea, de la crispación social Los políticos ganan Nosotros perdemos Muchísimo O sea Pero muchísimo O sea Si una sociedad no tiene vínculos Una sociedad Es una sociedad fracasada Una sociedad rota Entonces cuando Porque el vecino tiene el lacito en el balcón Yo ya Digo, pues este es el vecino Ah, no se va a salvar Y ya no soy capaz De tener una amistad con él Cuando Porque el vecino tiene la bandera de España Ya pienso Ah, este Ah, este Ah, este Ah, este Entonces Ganan los políticos Nosotros perdemos La última pregunta de este bloque Te leí una reflexión Que decías Lo que a mí me gustaría hacer O era algo así Es abrazar un INDEPE Y decirles Oye, te han engañado O algo así No sé si Hay una entrevista en el mundo Entonces A ver Imagínate que yo soy un INDEPE ¿Cuál es el engaño? No, o sea Yo creo que el O sea, todo lo que está pasando en Cataluña Por parte de la gente Nace de algo bueno Que es un deseo de amar O sea, de un país mejor O sea, de un país mejor Sí, pues de un mundo mejor De un deseo de amar lo propio Pues amar la historia propia Las costumbres propias Amar pues lo que ha sido tu tierra Lo que es tu tierra Y en eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo O sea, en este amor O sea, no hay Claro Lo que cuando yo digo Nos han engañado Es que Aprovechándose de esa buena intención De ese deseo de amar lo propio De ese deseo de un mundo mejor Pues lo que han hecho ha sido pues Construir una serie de relatos Para beneficiar a una serie de Opciones políticas De familias políticas Entonces pues vamos a inventarnos Un relato histórico Vamos a inventarnos un relato social La realidad no nos preocupa tanto Como que ese relato se adecue A lo que a nosotros nos interesa Para esos buenos deseos de esa gente Que a todos nos pasa en cierto modo Con otras cosas Aquí es muy descalado con el tema nacionalista Pero también pasa con otras cosas Bueno, si todos tenemos instintos tribales No, pero yo no creo que sean instintos tribales Yo creo que Aprovechándose de ese deseo de amar ¿No? Deseo de amar lo propio Pues Pues una élite política Y te vamos a construir un relato Para Conducir Ese deseo Entonces si yo te cuento una historia Que nada tiene que ver con la realidad En la que hay unos muy malos Malísimos Que durante muchos años Han oprimido a un pueblo Ostras, pues a ti esos malos malísimos Pues ya les mirabas con cierto recelo Esa pelota Te la puedo hacer muy grande Te puedo hablar de guerras De unos contra otros incluso Me puedo inventar Guerras que han existido Me las puedo inventar Les puedo dar la vuelta Guerras que han existido Para Para que tú vayas reforzando esa imagen ¿No? De unos y otros Luego puedo hacer un relato económico Un relato económico que Bueno, que te haga pensar Ostras Pues realmente La gente que lo pasa mal Si conseguimos eso ¿No? Pues lo pasaría mejor ¿No? Y entonces yo me aprovecho De ese deseo que tú tienes De De un mundo mejor ¿No? Y te digo Es que mira Nos están robando O no hace falta que te diga Que nos están robando Solo con que te diga Si estuviéramos Independientes Sería muchísimo mejor Y claro Dices Y los que te están diciendo eso Realmente ese es su deseo ¿No? Cuando ves que han trincado Igual o más que los de fuera ¿No? Cuando ves que Que viven Muchísimo mejor Que 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 la media Muchísimo mejor Que mucha gente de fuera Realmente ese es su deseo ¿No? Entonces claro Pues son esas cosas ¿No? Por las que yo digo Que me encantaría O sea Oye Se han engañado O sea Yo te quiero muchísimo Yo espero que tú me quieras Los dos estamos enamorados De nuestra tierra De nuestra historia De nuestras costumbres Queremos una sociedad mejor Queremos un mundo mejor Claro que sí Pero No así O sea No 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 fundado En una mentira histórica Económica Social Entonces esto ¿Por qué crees que ha pasado en Cataluña Y no en otras comunidades? ¿Quieres decir Que hay políticos Con peores intenciones aquí? ¿O es un fruto de casualidades? ¿O es que cierta gente Ha hecho el famoso Fui de ruta Y les ha salido bien? Quizás no lo esperaban Yo no creo que haya Porque perdona Ese sentimiento De amar lo propio Se da desde aquí A Extremadura O casi donde vayas del mundo Pero un movimiento Con esta mezcla De nacionalismo Y relato Que estabas hablando La verdad que aquí se ha dado De una manera Sorprendente Vamos a decirle Bueno porque Deja de pensar Deja de pensar Que no es un tema Que tingui muy pensado O sea no es un tema Que tenga muy pensado O sea quizás Puede tener que ver la lengua Quizás la lengua Es un factor Que hace Que aquí Haya regado más fuerte Este sentimiento No lo sé Bueno Más allá del problema ¿Cuál crees Que puede ser la solución? Realmente El ambiente está crispado Muchas veces Has hablado De desunión En familias Y yo soy el primero Y seguro Que a tanta gente Pues que Tampoco no es que yo sea Un activista De lo contrario Pero Pero da la sensación Que uno se tiene que morder La lengua A día de hoy En Cataluña Y eso es terrible Porque Vivo en una sociedad Menos tolerante Menos diversa Y demás ¿Cómo crees Que se puede solucionar? Esa también Un poco la pregunta del millón Pero Ya que estamos aquí Filosofando Pues Bueno En mi caso Decir filosofando Es un poco pretencioso Pero Bueno Divagando Entonces Divagando Yo creo que es lo que te he dicho antes O sea Nos tendría que entrar en la cabeza Que El rival Ideológico El rival político El tío que dice Que España No es una democracia El tío que dice Que hay presos políticos Estupendo Me da igual O sea Combatiré eso Pero No quiero que eso Me impida a mí Querer a esa persona No quiero que eso Me impida a mí Pues Si me encuentro a esa persona No insultarle No hacerle un scratch De decirle que es un desgraciado Y que No No alegrarme por sus desgracias No O sea Quiero que eso no me impida Pues yo verle Y por sus cosas Pues las cosas que le pasan bien Pues alegrarme Por sus desgracias De entristecerme Y por estar con el respeto Que se merecen Entonces Yo creo que Por ahí va la solución Y eso es una cosa Que es un problema Porque muy poca gente Entiende Y todavía menos gente Vive Y yo creo que ese es el problema De todo Parece que O sea No puede ser Que solo sea posible La paz Si todos Pensamos Igual Bueno Estoy de acuerdo Ayer vi un vídeo Por ejemplo De un chico Que entraba En una manifestación Feminista Y tal Y hacía preguntas Y entonces el tío Ponía como música Y cortes Y manipulaba La voz Y tal Y un poco esta reflexión Que estás diciendo tú Es decir En vez de intentar Tener un diálogo honesto O quizás refutar los puntos Pues ya vamos Con la burla Y entonces eso Digamos Desde mi opinión ¿No? A medio o largo plazo Hará que cada vez Nos querramos escuchar menos Y las consecuencias Pueden ser funestas De esto Sí O sea es que Claro es que yo no puedo hablar Por otras personas O sea Yo te puedo decir Lo que yo Tengo en mi corazón O sea lo que yo tengo En mi corazón ¿No? Entonces Pues a mí Escuchar ciertas declaraciones Del tema que sea Pues me puede gustar Más o menos Pero pues Ya me lo No sé Si tengo la suerte ¿No? Pues me agradezco a Dios No Eso no me produce Un odio Que me Hacía esa persona Y pienso que por eso Como yo lo tengo Como tan separado Esas dos cosas A mí no me No me cuesta nada Ser súper crítico Con las ideas O sea Ser súper duro O sea Ir a machete Por las ideas Que no creo Que estén bien No me Porque cuando lo hacen Con las mías No guardo Se recono ¿Me lo explico? ¿Me están mirando? No, no, no Bueno, está bien Eso que refuten ¿No? De no Sí, no sé Es que no sé A lo mejor Es un discurso Como muy idealista No sé Pero Pero es que Yo creo que es eso O sea No puede ser Que solo podamos hablar Con aquella gente Que en lo importante Está de acuerdo Nosotros No puede ser O sea Yo O sea Si yo ¿No? Imagínate Yo estoy convencido Que estoy en la verdad ¿No? Si yo no soy capaz De establecer amistad Con un tío Que justifica El asesinato De Pues no sé Señores de 35 años Con el pelo negro Porque Pues Quedan muy feos a la vista Pues si yo no soy capaz De O sea Hablar con esa persona O sea Establecer amistad Seré muy beligerante Con tus ideas Habría machete Con tus ideas Pero si yo no soy capaz De establecer una amistad Con esa persona Si no lo hace nadie ¿Qué va a pasar? Bueno Nos estamos quedando Enprascados en este tema Pero igualmente está bien Pero Quizás eso Hay el problema De la paradoja De la tolerancia Es decir Si uno tolera al intolerante Al final Él va a ganar O sea Yo también creo que Tiene que haber unos ciertos límites Si alguien tiene la absurda idea De querer matar A la gente Que lleva nariz de payaso Que es el ejemplo más absurdo Que ha venido Yo creo que como sociedad No deberíamos tolerar eso Pero fíjate que yo hablo de las personas Tenemos los derechos antes Fíjate que yo Cuando hablo de De establecer una amistad O sea Yo no hablo de decir No Pues si tú crees que tienes que matar A señores de 35 años Con el pelo negro A ver Te voy a dejar que lo hagas No Pero voy a intentar combatir Pero no 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 te voy a dejar que lo hagas Yo no estoy hablando De los hechos De tolerar los hechos O sea Yo no hablo de tolerancia O intolerancia O sea Yo hablo de respeto Siempre a la persona Yo no creo en la tolerancia De las ideas No creo O sea Que hay algunas ideas Poco malas Que se pueden tolerar Bueno Sí Quizás sí Pues yo no creo en la tolerancia Si una idea es mala Pues las voy a combatir No Yo respeto tu opinión No A lo mejor No respeto tu opinión No No tengo por qué respetar tu opinión Pero Sí que creo en el respeto Siempre Y a todas las personas Siempre Y a todas las personas Y por eso A eso me refiero Cuando te digo Pues un tío que defiende Que los señores de 30 años Con el pelo negro Pues hay que matarlos Porque a la vista Hacen daño O a los calvos Hay que matarlos Pues Un señor que dice eso O sea No le voy a negar mi amistad O sea Le voy a combatir las ideas De un modo que haga falta O sea Políticamente Legalmente No sé Pero no estoy entrando en ese terreno Estoy entrando en el terreno De la persona Claro Un poco lo del amor Que decías antes De ver al humano Sin Las motivaciones Para el final Todos tenemos motivaciones La verdad es que es posible esto O sea Yo he visto familias rotas Pues que sean Que sean Que sean Que sean desrotos Que sean arreglados Casos muy cercanos O sea ¿Cómo? Tengo curiosidad No, de igual Pues el perdón O sea Dices que te explique El caso cercano No, no, no O como ha sido la fórmula El perdón El perdón El perdón Claro O sea Es que no hay otra manera Y no digo que sea fácil O sea Es jodidísimo Bueno Muy interesante O sea Yo como católico Creo que es imposible El perdón Según qué casos O sea Es una gracia ¿Ah sí? Sí Yo no creo O sea Hay casos en los que O sea Yo me he encontrado casos En los que Humanamente No es posible explicar Que esa persona Que tienes enfrente Te hablo de casos concretos Pues de Cristianos en Irak ¿No? Pues que no es posible Porque era el siguiente bloque Que quería tratar No, pero Ves, ¿no? Que no es algo Que salga de ellos Porque humanamente ¿Cómo vas a perdonar Al tío que lleva Dos años Violando a tu hija? ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Y cómo vas a decir Literal, no? Padre, perdónales Porque no saben lo que hacen ¿No? Como Jesús dijo en la cruz Dices No es posible No es posible O sea A mí me viene O sea A mí me preguntan Por el tío que lleva dos años La familia Que durante dos años Ha secuestrado a mi hija Y que la está violando Y yo no sé lo que hago ¿Me explico? Entonces Por eso digo que No es nada fácil el perdón Hay casos en los que Es prácticamente imposible Pero se da Entonces O abrimos la puerta Al perdón O No hay futuro Porque aquí es este tema Pero en el resto de España Es otro tema Y en Francia es otro tema Y en Alemania es otra Y en Líbano es otro tema Y en Puerto Rico es otro tema ¿No? Y siempre hay guerra Y haciendo un poco de autocrítica ¿Crees que la parte Es que no sé cómo llamarlo Unionista Constitucionalista No sé exactamente Qué etiqueta ponerle ¿Tiene que pedir perdón en algo? A los del procés O a la gente que se siente independentista Porque eso tiene que ser recíproco ¿No? Estamos hablando del otro grupo Pero también está bien O sea yo más que partes Yo creo que hay personas Es decir Bueno a ver Sí Yo que sé Pues sí que es verdad Que un partido como institución Pues puede pedir perdón Por cosas que haya podido hacer como partido Pero además Es algo que De nada sirve Que una institución diga Oye nosotros Puedes pedir perdón tal Si las personas Que están en esa institución No perdonan Entonces claro Que hay que pedir perdón O sea empezando por Por mí Y continuando por el último De la cola O sea hay muchísimas cosas Que se han hecho mal O sea Y la más importante Es faltar el respeto Al rival político Esa es la más importante O sea Coño o sea Hemos de ser iligerantes Con ideas que parece O sea que creemos Que se están Que están rompiendo La convivencia En nuestra tierra Que creemos que Pues se lo están cargando todo Pero la solución Para combatir esas ideas No es La falta de respeto A las personas Que las proponen Porque al final Es Es contribuir A eso Y en eso tenemos que pedir perdón En muchas ocasiones Bueno pues Está bien Que se haya dicho Y aparte Creo que con esta entrevista También podemos ver Un poco la parte más humana Que a veces Con el Youtube Y el clickbait Y todo esto A veces No pero yo siempre intento Para esta reflexión Yo en mis videos hablo de O sea Muchas veces lo digo Que hablo del perdón Y hablo de Pues mira Yo digo esto tal Pero no le tengo Ningún odio a esta persona O sea Yo creo que No sé Es que Pues claro ¿Qué pasa? Que hay veces Que La Burla A una persona Es muy rentable El odio Da mucho dinero Sí bueno Y la polémica También Bueno es que es eso Claro El amor No da beneficio El amor A veces pues no sé El amor cursi Que es horroroso Así que te puede dar El amor Pero no El odio sí Entonces claro Pues Bueno Bueno Cambiamos un poco de temas Mencionó antes Irak Y Líbano ¿No? Has estado ¿Qué nos puedes contar un poco De este proyecto? Pues me parece interesante Cuando estuve mirando tu web Y tal Pues yo obviamente Esta faceta no la conocía Y no sé ¿Qué viste allí? ¿O un poco Qué te has llevado A nivel personal Que puedas compartir Con nosotros? Bueno pues ese es un poco El proyecto De los últimos años De mi vida Y que entre medio De ese proyecto Pues tuve la genial idea ¿No? De salir al balcón Y de complicarme La existencia Principalmente Sí Básicamente Y nada No es simplemente Pues O sea yo soy periodista Y entonces bueno He trabajado el tema De la pobreza En Barcelona Concretamente Aquí tienes un libro ¿No? Dos sobre el tema Tengo dos libros Sobre el tema de pobreza Y luego el trabajo Al trabajo de la recerca Que se hace aquí en Cataluña Que es Empecé con el trabajo de la recerca Y luego un primer y segundo de carrera Pues hice dos libros Sobre ese tema Y luego pues toqué Otra realidad ¿No? Que era la de los cristianos perseguidos O sea A mí como católico Pues me sorprendía Escuchar el testimonio De cristianos Que empiezan al siglo XXI En un montón de lugares del mundo Por el hecho de serlo Por el hecho de ser cristianos Se los estaban cargando Y claro Yo me acuerdo que eso Para mí era como bastante O sea yo era muy escéptico Claro yo veía eso Y decía A ver tú O sea Yo lo que vivo ¿No? Es gente que se avergüenza De decir que es católica Veo gente que se ríe de eso Veo gente que se burla de eso No me cuadra Que hay algún lugar del mundo En pleno siglo XXI En el que haya gente Que esté muriendo por eso Ya Y bueno Y entonces Pues fui siguiendo el tema A través de digitales Pues muy de nicho No era un tema Que apareciese Pues demasiado En los medios de comunicación Y llega un punto En el que digo Coño pues parece que es verdad ¿No? Parece que está sucediendo Y no es una cosa pequeñita Estamos hablando De 200 millones de cristianos En el mundo Que se dice rápido Pero son 200 millones De cristianos en el mundo Sufren persecución cruenta O sea Que se juegan su vida Por causa de su fe Y luego son 50 Que son persecución social Persecución social Pero exagerada ¿No? Bueno O sea que se dificulta su vida Como cristianos Y claro Cuando ves que es verdad Y que es un tema Pues que no Se habla de muchas cosas Que representan A tamaño de población Mucho más pequeño Y no se habla De algo así ¿No? Qué fuerte Y entonces Bueno en Siria Yo había oído Sí en Siria En Irán Pero es que hay tantos países Está Uzbekistán Está Irán Está Corea del Norte Está China Pues es algo que En África Es muy salvaje La comunidad internacional Está dando la espalda ¿Esto? Yo creo que sí Yo creo que sí O sea Se habla Cuenta gotas ¿No? Y hay gente que habla Y hay fundaciones que hablan ¿No? Pero Pero no tiene La tensión Que tenía que tener Pero bueno Es que es lo que hay O sea Tampoco me voy a lamentar Porque no tenga tensión Que tenía que tener No da igual No Me venía aquí a llorar ¿No? Pero Yo claro Yo veo eso Y o sea Yo me acuerdo Que al principio Como un poco Con la idea De a ver Qué puedo hacer yo Por ellos Nadie hace nada Por ellos A ver qué puedo hacer Pero luego llegas ahí Y te das cuenta Que estás bastante equivocado Por ellos Poco vas a hacer Sin embargo El testimonio Es agente para nosotros O sea Para mí como católico Es importantísimo Y después de De hacer el documental Vivo que para un no católico También es importante Porque El no católico Después de ver Este testimonio Lo han visto muchos católicos Pero lo han visto Muchos no católicos O sea Llevamos dos años Sin parar De ponerlo en un montón De sitios aquí Y fuera de España Y la pregunta Con la que uno sale ¿Qué hay allí tan grande ¿Qué hace que esa gente Este dispuesta A morir? ¿Qué hace que esa gente Este dispuesta A morir O a morir en vida? Que no es fácil Que es a perderlo todo A perder casa Trabajo Ahorros Es un testimonio Que yo creo que es importantísimo A mí me sabe mal No tanto Porque no O sea Me sabe mal Que no se hable de eso Por el regalo Que es El testimonio De esos cristianos Yo he tocado El testimonio De esos cristianos De Irak Sobre todo De Siria un poco Cuando estuve en Líbano Pero sobre todo De Irak Y un poco Pues eso es lo que fui a hacer Y entonces ese es el proyecto Y entre medio Pues malos ¿Y qué hay Realmente Por lo que están dispuestos A dar la vida? Pues qué va a ser Dios Mira Buenamente Humanamente Es imposible Solo no puedo intentar Entenderlo Oye ¿Cómo puede ser? Yo me acuerdo Estar detrás de cámaras Yo ahora estoy aquí Pues estaba detrás de la cámara Y estaba hablando Pues haciendo la entrevista Pues a un matrimonio mayor A la madre de esta niña Que habían secuestrado Hablando con ellos Y de repente decir Ostras ¿Qué está pasando? No entender nada Y decir ¿Cómo puede ser? Yo pensaba Que venía aquí A escuchar un drama Que me iría aquí deprimido Y yo Que se supone Que lo tengo todo Que todo me va genial Yo Estoy envidiando La alegría Y la paz De esa gente Con la que estoy hablando O sea ¿Cómo puede ser? Te voy a poner Un caso concreto Para que entiendas Esa alegría Y esa paz Imagínate Una familia Con ocho criaturas Un 6 de agosto De 2014 Que es el día Que Caracox La ciudad cristiana Más grande De Irak Cae Y tienes Otras familias Ocho niños Que no tienen No tienen Coches Y los padres Empiezan a repartir A los niños En coches Para huir De la ciudad Porque está llegando Dice de madrugada Como pasan muchas ocasiones Y se los van a cargar Y entonces Bueno Pues los colocan En diferentes coches Empiezan a huir Dejan atrás Pues los libros Del colegio Dejan atrás Los juguetes De los niños Dejan atrás Su casa Sus ahorros Sus trabajos Dejan atrás A los amigos De sus hijos Porque no saben Donde van a huir Y llegan a Arbil Que es la zona Donde muchas De esas familias Cristianas Que huyen Del norte Del Índive Pues se desplazan Que es una zona Del Kurdistán Que siendo Irak Está protegida Por los Peis Merga Hay una seguridad Hay más seguridad Bueno Llegan allí Y claro Se han ido Con lo que llevaban puesto El pasaporte Y los cuatro chavos Que tenían en casa Y que hacen Bueno Pues se van a vivir A la calle Imagínate Pues cuando terminamos La entrevista Pues tú te vas a tu casa Pues imagínate Que de camino a tu casa Te encuentras una familia Con ocho criaturas Durmiendo en el suelo Y mañana por la mañana Cuando vayas a trabajar Esa familia Con esos ocho niños Sigue ahí Y los niños Pues juegan con la basura Jugan en las calles Y los padres Pues matan las horas Porque durante 24 horas al día No tienen nada que hacer Día tras día Tras día Con la humillación Que comporta Para unos padres Decirles a sus hijos Oye mira Yo lo siento Pero no tengo ni una cama En la que puedas dormir Ni un plato caliente de comida Para que puedas comer Pasa el tiempo Y esa familia Consigue una tienda de campaña Como tal Te vas acampada Pues una tienda de campaña No hay higiene No hay intimidad No hay nada Hay imágenes De cuando estaban En esas tiendas de campaña El barro les llegaba Hasta las rodillas Fuera de la tienda O sea imagínate Cómo estaría adentro Pues ahí viviendo Todos a pelotón Llega el invierno Llega el frío Llega el frío Empiezan a morir de frío Y consiguen contenedores De mercancías Los que están en las pluvias De estatam Que salta por encima de ellos Pues eso Que los preparados Para que la gente Pueda vivir dentro Pasa Pasa el tiempo Y llegan cuatro Desgraciados De occidente Ese matrimonio Nos abre la puerta Nos invita A pasar Nos invita a comer Ellos que no tienen nada Se preocupan De que nosotros Estemos como reyes De que estemos Como nuestra casa Y después de comer Se sientan Y entre bromas Entre bromas Y con una sonrisa Nos explican ese infierno Que yo te he contado Muy rápido Pero que dura dos años Entre bromas Y con una sonrisa Y cuando acaban Te dicen Nunca nos hemos sentido Abandonados por Dios Y cuando uno ve eso Te decía que no es O sea que ahí Uno ve una alegría Y una paz Que humanamente No se pueden entender Porque humanamente Uno no puede entender Que después de un dolor tal Que yo no puedo ni comprender De tan grande que es Alguien entre bromas Y con una sonrisa Me lo pueda explicar Me diga que perdona Que perdona Y ves que perdona No es que lo diga Porque queda bien Porque como soy católico Te tengo que decir Que perdona Una mierda Cuesta No O sea Ves que te lo dicen Pero que realmente Han perdonado Porque su vida Acompaña eso que dicen Y te dicen que perdonan Y que nunca se han sentido Abandonados por Dios Y dices Pues mira yo lo siento Me rindo O sea la única forma humana De explicar eso Sobrehumana Y es Dios Si no no lo entiendo Si no Y claro Podemos esforzarnos Intentar buscar mil cosas Pues mira oye Es un matrimonio O esta madre O este matrimonio mayor Que yo por el desierto Perdió el pie Perdió el pie Casi la palma Los lobos Alucinas Oye pues mira Esto Que después te digan Que no se arrepienten Y que volverían a decir Que son cristianos Y volverían a perderlo todo Y volverían a pasar por lo mismo Y que te lo digan Con esa tranquilidad Con esa liga Y con esa paz Esos son muy positivos Es que ven la vida De color rosa Es que Bueno es que son muy optimistas Esos rollos autoayuda Esos rollos modernos De construir tu felicidad En tres pasos Eso te dura seis meses Se acabó A los seis meses Te das cuenta Que tu felicidad No está en un libro Que te dice Cómo ser feliz En tres pasos Que tu felicidad Pues no es En función del lado Por el que miras las cosas Porque la vida es dura Y te caen palos Y te van a caer muchos palos Algunos más gordos Y otros menos Y a los seis meses se va Y claro Tú te vas a ir aquí Y ven así cuatro años Y te vas a Siria Y hace tres días Celebrábamos los ocho años Desde que empezó la guerra Porque los cristianos Además de la guerra Sufren una persecución Eso no lo olvidemos Y después de ocho años Te dicen eso Ocho años Entonces claro Dices Me rindo Y yo me he rendido ¿Rendirse? ¿En qué sentido? Bueno pues eso O sea que humanamente El único modo que se me ocurre De explicar esa alegría Que ya me gustaría a mí tener Y esa paz Que ya me gustaría a mí tener Es Dios Cuando Dios te dice Nunca nos hemos sentido Abandonados por Dios Yo tengo el convencimiento De que esa frase Encierra toda la verdad Cuando dicen Nunca nos hemos sentido Abandonados por Dios Yo estoy convencido De que no es Porque puedes decir Ah pues mira Bueno Un refugio psicológico Para esa gente Una mierda No te dure esos seis años Siete años Siete años Ocho años No 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 Pues eso Entonces ahí es cuando descubres O sea que realmente Es hostilado O sea que Dios Nunca ha dejado de sostenerles Porque si les dejara sostener Lo normal Después de todo eso Sería buscar un piso muy alto Y volar Saltar Sería buscar una botella De un buen whisky Y olvidarte de todo Pero claro Es que parece una tontería Pero es que son Siete años Siete años Siete navidades Con hijos desaparecidos Siete navidades Con hijos que sabes Que están vivos Y sabes lo que están Haciendo con ellos Y no te gusta Son siete años Recordando cada año Cada día A tu hijo muerto Que tú has visto Cómo lo mataban Delante tuyo Son siete años Pues viviendo en la calle Son siete años Sin trabajo Son siete años Sin trabajo Que es mucho más duro Que no tener dinero Y porque es Hablarte por la mañana No tener nada que hacer Y decir Bueno pues me voy a dormir Y mañana por la mañana Tampoco tendré nada que hacer Durante todo el día Sin hacer nada No es que digas No, no Nada que hacer Te mueres del asco Día tras día Tras día Tras día Tras día Tras día Tras día Durante pues Quién sabe Los fuésemos tres años De tu vida No lo sé Y después de este año Te dicen que nunca Están sintiéndonos por Dios Y que su amor a Dios Es más grande que antes Dices Coño ¿Qué está pasando aquí? Es un misterio Para terminar este bloque Yo también he hecho Muchas entrevistas A personas conservadoras Me acuerdo una que se llama Yo no soy conservador No, bueno Pero lo conecto por ahí Muchos también religiosos Y no sé Quizás un poco la pregunta A ver si podemos hacer Una reflexión Y que sea breve Que aquí parece Que en la sociedad occidental Sobre todo por la gente joven Como tú o como yo Parece que hay Como una mayoría Tendencia atea Que a veces Puede que incluso Caiga un poco Como en el nihilismo Digamos No me gusta mucho Esta etiqueta De que nada importa Y demás Entonces un poco ¿Qué crees? ¿Qué es lo que podríamos Aprender los ateos? Y me pongo en este grupo Quizás de la otra parte Antes estábamos hablando De unión Y de comprensión De diálogo Y demás Mira te pongo un ejemplo Yo el año pasado Tuvimos una persona Trabajando en casa En paleta Y él bendecía la mesa Y yo no lo he hecho En mi vida ¿No? Y es que al principio Me parecía absurdo ¿Por qué coño estoy haciendo? Pues hostia Un buen rollo No, no Pero de verdad Un momento Como de un poco Lo que estás diciendo tú De paz Y agradecimiento Por lo que tienes Que tienes unos seres humanos Al lado Y tienes una comida Y en realidad Es que no te falta Más en esta vida Y me dio de pensar Decir Ostras Hay que escuchar también A la Quizás A la otra parte En este caso A la persona religiosa Cristiana, católica Entonces la pregunta es esa ¿Qué crees? Así como resumido Porque hay ciertos valores Que siendo No siendo yo Una persona religiosa Sí que creo que Que estamos perdiendo Y quizás Hay un refugio En esos valores Que estás hablando tú Que podríamos recuperar No sé lo que tendríamos Que decir Pero yo creo que sí Y en eso No Pues Senceramente muchas veces Y hablo pues por mí ¿No? No No lo estamos haciendo bien Así que tenemos que ser un ejemplo ¿Un ejemplo en qué? Pues un ejemplo en Pues en lo que te hablaba antes ¿No? En ese perdón En ese amor Entonces no es más A ver qué te puedo decir Que Para que tú aprendas de mí O sea yo creo que es Ese testimonio Igual que a mí me ha pasado Con los cristianos perseguidos De Irak Pues ese testimonio Que es tan poderoso Que a mí me llama A querer saber Qué hay detrás de eso Qué mueve eso ¿No? Entonces Yo creo que ese tendría que ser Nuestro papel O sea ese testimonio De 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 alegría De perdón De De amor Y que muchas veces De religión Digamos O solo La católica En este caso La pregunta en este caso Es Este sentimiento Del que estabas hablando De No sé cómo ponerlo De luz O de gratitud O de esa fe Que mueve montañas Que hablábamos antes ¿Crees que solo se encuentra En la religión católica En este caso O lo podemos hacer extensivo A cualquier Entre comillas Pero digamos Ese sentimiento interno De que Una persona religiosa En genérico No es que Que se encuentra transversalmente Pero y no religiosa O sea a ver si me explico Bueno si también es verdad No no O sea Tú no eres un cabrón No sé si me explico Y no eres católico Eres ateo O sea no eres mala persona No Pues eso no O sea O sea Es una cosa Que Está bien que todos hiciéramos ¿No? O sea Pedir perdón Perdonar Que no es fácil Pero tú me preguntabas Pues Como católico Que teníamos que decir Y yo te decía Pues no sé decir O sea dar testimonio ¿No? O sea Dar ejemplo O sea ese testimonio Que si te diré una cosa Que es difícil Encontrar a veces Con esa magnanimidad Y no hablo en mi caso Porque en mi caso No es así ¿No? Pero es difícil encontrar Con esa magnanimidad Fuera de la religión católica O sea Ese perdón Que yo me he encontrado En Irak No lo has visto En otro sitio No He escuchado testimonios De cosas parecidas Por ejemplo Pues de una familia Es que no quiero decir Muchos detalles Bueno no sé si es pública La historia Pero una familia Católica de Barcelona Que casi le matan al padre Casi le matan al padre Un gamberro Un gamberro Ok Vale Sin más Sí Bueno Y claro Y en la entrevista Decían Que ellos perdonaban O sea Que iban a hacer Con esa persona Y estuve en México Poniendo el documental De hecho Y Y una historia De Iba un grupo Una familia O un grupo No sé Bueno Era un grupo de gente Que era una furgoneta En una carretera Y un camionero No sé si borracho O O se durmió O sea Eran dos carreteras A dos niveles Cayó Cayó encima Mató a todo el mundo Menos a una que quedó En silla de ruedas Wow Creo que fue sin querer No soy seguro Todas las familias Es que no soy seguro Si fue sin querer O Bueno Sin querer evidentemente Pero no sé si fue Una negligencia O bueno En cualquier caso Si va al furgacho Ahí ya estás Sí no no Evidentemente Pero digo No sé si En cualquier caso Es una historia Que si buscara La encontraría Porque creo que Está en los medios Pero las familias Las familias Era un grupo De gente cristiana Pues las familias Escribieron a ese camionero A la carta De Por favor O sea Duerme tranquilo O sea Cualquier Está todo perdonado O sea No te preocupes O sea Había una preocupación real De esas familias Para que no hubiera Un sufrimiento En el corazón De ese camionero Ya te digo No estoy seguro De si lo había hecho bien Si lo había hecho mal Da igual Pero Ese perdón Sin ir más lejos Juan Pablo II Perdona Al tipo que le dispara Ya Al tipo que le dispara Si es un caso paradigmático Realmente O sea Hoy en día Creo que es difícil Encontrar Es que Porque Humanamente Uno dice Pues Tronco Si matas a mi hija Vas a pasar las canutas Ya O sea No solo que la justicia Tiene que actuar Eso por supuesto Eso no se discute Por descontado Ahora O sea Vas a tener mi odio Y no vas a tener Mi Yo creo Mi cuchillo en tu pecho Porque no voy a poder Pero quizás si pudiera Lo tendrías ¿No? Entonces Es muy raro Ver esto Y por eso te digo Yo creo que es una gracia Es una gracia que el Señor Pues te da Porque humanamente De verdad Es que yo creo que es imposible De verdad Es que no O sea Si uno lo piensa Es como Es que Es un misterio Es un misterio De verdad Es un misterio O sea Ya te digo No quiere decir Que la gente que no es católica No puede perdonar Es evidente Que no pasa O sea Que no No es así Es decir Sería absurdo Decir eso ¿No? Si tengo la sensación Que los católicos Quizás en este caso Os tomáis estas cosas Más en serio Porque sabéis Que Entre comillas No quiero frivolizar Hay alguien que observa Digamos Pero no quiero frivolizar Entonces digamos Los valores Por lo que Por mi experiencia Lo veo con más arraigado Que no Personas que Digamos Todo esto le resbala Y entonces uno tampoco No puede ir flotando Por la vida Y que todo le sea igual Digamos Estas cosas de Con más profundidad Que tú estás hablando Pues No sé Ni reflexiones Sin más Quizás sí que el otro Bando Podríamos aprender O sea Yo no creo que No creo que seamos mejores En eso Sinceramente O sea Pero sí que creo Que hay cosas Que se dan Que es Muy difícil Verlas Fuera De la religión católica O sea Y bueno Es que claro Es una realidad O sea Que tampoco es aquí Una cosa para decir No Es una realidad O sea Hay Pues Hay historias de perdón Que Es difícil Verlas Hay historias De dolor Vivido en paz Y en alegría Pero alegría verdadera O sea No es la alegría De carcajadas Que te da el mundo Porque el mundo te da Una alegría de carcajadas No O sea La paz Y una alegría verdadera ¿No? Sosejada De tranquilidad Que es difícil Verlas fuera Y ese tendría que ser Nuestro testimonio Claro Bueno Perdona pero no olvides ¿No? Que dicen Bueno O porque no Es que si no olvidas Porque no O sea Bueno No sé O sea A mí no me gusta nada Eso de ni olvido ni perdón Porque Y eso de ni olvido ni perdón O sea Yo es que no lo entiendo Desvivir en el resentimiento Y lo dicen unos Y lo dicen otros Ya ¿Qué es eso de ni olvido ni perdón? Es que vaya tonte O sea Son ganas De joderte la vida a ti mismo De verdad Son ganas de vivir amargado Son ganas de Es que no lo entiendo Ni olvido ni perdón Olvida y perdón Bueno Y ya Llevamos 50 minutos aquí Filosofando Yo no sé Si le interesará a alguien Espero que sí Seguro que no Ya entramos ya en el último bloque Te pediría cierta brevedad Hemos hablado un poco de política Me has dicho No soy conservador Y me ha Me ha hecho Curiosidad ¿Te defines Por alguna etiqueta Política en concreto? ¿O qué tipo de...? Yo te puedo decir Por lo que me definen Pero por lo que me definen Lo que te hablen de terceros Es que No sé No soy un experto en el tema ¿Ah no? No No, no, no O sea A lo mejor puede parecerlo No creo que lo parezca Pero hombre Estuviste en la convención del PP Bueno me llamaron para dar un discurso Y yo se lo di ¿Recomendaste que votaran a Vox? No Dije que me habían recomendado Aunque de cierto modo Es como si se lo recomendase Pero A mí me dijeron No, la reflexión se entendió Me dijeron que se recomendara ¿Qué soy? Es que no creo No creo En esa separación De izquierdas y derechas No creo No creo No creo O sea Pero sí que hay ciertas políticas públicas Digamos a nivel institucional Pues haz eso Tú dime Si tú me dices Esa propuesta ¿Qué te parece? Bien Esa ¿Qué te parece? Mal Y cuando las tengamos todas Dime qué es eso Y seguramente no serán Izquierdas Ni derechas Si te vas por un modelo mixto Digamos No, tampoco Es que no creo en esa separación Son separaciones artificiales O sea No, no Y mira Y te digo una cosa No sé De verdad O sea No sé Si me dices propuestas Te puedo decir Pues mira No me digas de qué partido es eso Porque soy convencido Que en muchos análisis En muchos análisis Coincido con la CUP Soy convencido En análisis del problema En la solución no Ya En análisis sí Sí, bueno Estoy de acuerdo En la solución Con casi nadie Por no decir con nadie Me atrevería a decir En análisis Pues es que depende Depende Me das alguna cosa Pues mira Esta propuesta Ah, pues me parece bien ¿De quién es? De Ciudadanos Ah, mira ¿Y esta de quién es? Ah, de Junts De Cataluña Ah, bien, estupendo ¿Eso quiere decir que me da igual Unos que otros? No, no, no Puedo presumir de que en mi vida He votado un solo partido Que tenga representación política Soy muy contento de eso O sea, no muy contento Porque no tenga representación Pero decir Oye, mira Mira cómo está el patio Yo nunca he votado Los que están aquí Nunca les he votado O sea, no he estado aquí ¿Quién has votado? Ah, eso no te lo diré ¿PACMA o uno de estos? No, tampoco No, tampoco he votado Estas cosas raras No No, no, no No, porque a mí Preocuparme tanto Por los derechos De los animales Cuando hay personas Que lo pasan mal Pues sinceramente Me trae el paylo bastante Lo que no quiero decir Que me guste Pues yo qué sé El otro día me encontré Un perro por la carretera Que estaba suelto Y me quedé allí Llegué tarde a un sitio Porque me estaba llamando Que lo atropellase En tronco Entonces llamé ahí al 112 A ver si venía Fue una semana Que de hecho Me encontré dos o tres perros Que mi mujer me decía Para ya, pesado Me encontré dos o tres perros Creo que fueron dos Solos por la calle Y entonces me supo mal Pero me han dicho Que no soy animalista Ni esos rollos raros No son señales de Dios De que me compre un perro Tampoco lo voy a hacer Pero Lo que sí que te puedo decir Es que Cuando en temas Tengo dudas Sí que tengo personas De referencia Que para mí me ayudan Porque, o sea Yo tengo conocimiento Que tengo Que es muy limitado Y entonces Hay personas De las que O sea Yo me fío de su criterio Y creo que tengo El criterio suficiente Para también En esas personas A veces Es decir Pues yo creo que aquí se equivoca O aquí no O sea A veces pues no sé Pero Te digo esto porque Pues No tengo criterio Para todas las cosas Y si para algo No tengo criterio Pues os suspendo juicio Por suspendo juicio Muchos temas Que hoy en día Se hablan mucho Yo no sé O Pues Escucho a alguien Que para mí Es una voz autorizada Y no tal O sea No sé Como un ejemplo Si quieres Alguien que respetes Por ejemplo Por ejemplo Si se trata de tema Si se trata de filosofía política Si se trata de De No tanto de cosa pragmática ¿No? De esto tal Sino de lo que hay detrás ¿No? Que es lo que hoy en día Ha desaparecido O sea Solo hablamos de Esta ley o esta ley Pero no No lo que hay detrás Pues para mí Una persona de criterio Es Juan Manuel de Prada Y me sorprende Porque Hablando con gente Pues me he encontrado Con gente Muy de izquierdas Que para ellos Es un referente de Prada Pues para mí Es una persona A la que yo O sea No te diría Entrego mi criterio ¿No? Pero Pero Sobre esas cosas Más profundas Que hoy en día Pues desaparecen No de Oye Pero es que mira Es que tú me estás diciendo Que estás defendiendo Esto y esto Pero es que tú O sea Pues tú O sea Tú bebes de un pensamiento Que hace imposible La defensa de estas dos cosas Porque cuando aplicas eso O sea Estoy hablando en abstracto ¿No? No quiero entrar En artículos concretos ¿No? De hecho Dentro de poco Si Dios quiere Le voy a entrevistar Para el canal A la de Prada Dentro de poco Estamos cuadrando horarios ¿No? Entonces pues Es una persona A la que cuando En mucha conceptualidad Pues en ver Lo que hay detrás Porque Es que es eso Es que nos perdemos En Lo fácil Que es Lo que dice la ley Pero el porqué El que hay detrás Es que no sé Es No sé A mí me parece De verdad De verdad Me parece la mente Más privilegiada Que tenemos en España Estoy con Sí, sí De verdad Soy A lo mejor me equivoco Él querría Que no me equivocase Supongo Pero lo pienso Lo pienso Y a mí me da mucha luz Y eso supongo Pues me convertirá En un carca Y en un reaccionario Me la trae el pairo Pero me da mucha luz Para entender Pues Ciertas corrientes Políticas Como A lo largo de la historia Nos han llevado Pues hasta lo que tenemos ahora ¿No? Hasta Hasta el sistema político Que tenemos ahora Hasta el modo Que tenemos De entender el mundo O sea Es A mí me parece Es una persona Completísima He hecho una oda Aquí ya de Prada Me he quedado muy a gusto ¿No? Pero Entonces por eso te digo ¿En qué me defino? A mí me repele El término O sea Es evidente Que no soy de izquierdas Algunos pueden pensar Que soy de derechas No me gusta Llamar a derechas ¿Qué es de derechas? Un capitalista despiadado No, no Me repele Eso también Me repele Que me llaman conservador No soy conservador ¿Conservar el qué? ¿Conservar el qué? ¿Qué quiere decir conservador? Bueno Normalmente Se asocia A las tradiciones Y demás A ver O sea Ya O sea Si ser católico Ser de derechas Pues soy de derechas Si ser católico Soy de izquierdas Soy de izquierdas Si Si estar a favor No sé Pues de la dignidad De la persona Que sos Es de izquierdas Y de derechas Pues soy Es que No sé si me explico O sea No quiero que pongan Una etiqueta ¿No? O sea Por favor que me pregunten Que piensas sobre un tema Y te diré Pues mira Yo pienso esto Porque a mí Esos englobes Que se hacen O sea Tampoco me englobo En un partido ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea La misma palabra Ya partidos ¿No? O sea Como que nos parten ¿No? Bueno Jaume Ha quedado claro tu punto Llevamos ya una hora La última pregunta Ahora sí Al final no hemos hablado De lo que eres Que eres periodista Y entonces No sé si has visto Otras entrevistas La última pregunta Pues es la única La primera y la última Son las únicas Que están estipuladas Y es que en este caso Nos des algún consejo Quizás para alguien Que tenga un perfil Similar al tuyo Pues veo que tienes Este punto aventurero Te gusta contar historias Se te da bien comunicar También eres irreverente Pues también hemos visto Una parte más profunda Hoy No sé Algún consejo No sé No te quiero decir Alguien quizás Que esté específicamente En periodismo Sino alguien Que tenga un perfil Similar al tuyo Que corra Que huya ¿Hacia dónde? Que se esconda Sobre todo Que no salga un balcón Que no Que no se muestre Que no salga la luz pública ¿En serio? No, no No sé Es que a mí no me gusta Nada dar consejos La verdad O sea yo como periodo Es que claro Sería una pregunta Ya súper O sea Daría para otra entrevista Hablar de hacia dónde va El periodismo Y de dónde está el futuro Que yo creo que no está En las redacciones Pero No sé Pues yo A la gente Que le diría Que se suscriba A mi canal Claro Pues no sé ¿Qué le diría A la gente A alguien Con un perfil Parecido al mío? Es que Seriamente Alguien con un perfil Parecido al mío Ya Somos tan pocos Que ya le debo conocer Entonces A ti Persona Que tienes un perfil Parecido al mío Si no te conozco Es que vives en otro país Porque si vives en España Seriamente ya te conozco No, pero me refiero Quizás a este periodismo De hasta para casa Que dicen que estás haciendo Que haces tú A tu manera Quizás Pues que veo que te lo haces Muy personalizado O no sé Igual si no tienes ningún consejo Tampoco nos pasa nada O sea Para mí periodismo Es el documental de Irak Que he hecho Es el segundo Que estoy haciendo Son los libros que he escrito Y son algunos vídeos Del canal No todos Ya No la mayoría Yo solo soy muy consciente Entonces Claro, mi consejo es Es que depende de la vocación Periodística que uno tenga Porque Igual que uno puede tener Vocación periodística Pues hay quien tiene vocación Yo que sé Pues periodista de deporte Mi vocación es contar historias Que a mí Me han ayudado Que a mí Me han hecho bien Y que creo que otras personas Pueden ayudar El hecho de conocer esas historias Presentar esas historias No solo como un modelo Sino porque muchas veces No son historias como un modelo Sino porque Algo podemos aprender De esas historias Entonces En mi caso Que esa es mi vocación Yo la he vivido siempre Como Yo me lo quiso Yo me lo como O sea Desde que empecé Prácticamente Desde que acabé el bachillerato Hasta que empecé la universidad Pues yo fui sacando mis libros Fui abriendo mis blogs Luego monté mi pequeño diario Luego Pues Hice mi primer documental Ahora estoy haciendo mi segundo documental Y eso Pues me agradece a Dios He ido encontrando Los modos De eso Poder vivir Hay un nivel de riesgo importante No por la propia vida Sino por el hecho de De una estabilidad Pero Pero bueno Pues mira Desde hace Pues te diría 2010 Ahora 7 años O 8 Que Porque ya cuento Cuando estaba en la universidad Que ese modelo Y yo creo que es Si tienes la pasión Por contar una historia Encontrás la manera Perdón Yo en la vida Me habría imaginado Que me iría a Líbano un mes solo Me fui a Líbano Y en la vida Me habría pensado Que escribiera un libro Y los he escrito Algunos pues los he escrito mejor Otros peor Pero bueno Los he escrito En la vida Me habría imaginado Que me iría a hacer un documental Es que era impensable O sea He estudiado periodismo O sea Sé cómo funciona la cámara Pero sé poco más Hace un guión O sea Hay un montón de cosas Pues mira Gracias a Dios Al final Todo eso Ha salido Entonces Si uno pone Tampoco creo que un discurso Autoridad Si uno pone la pasión Yo soy consciente De que Perseverar Por descontado Por descontado Y luego Yo también lo veo Como un regalo Que he recibido Yo lo vivo Lo vivo así Como un regalo Y que en cierto modo Pues yo he puesto mi parte Pero en cierto modo Pues tampoco me pertenece O sea Yo que me conozco Sé que No tengo las habilidades Suficientes Como para haber escrito Cuatro libros No las tengo No las tengo No tengo las habilidades Suficientes Como para haber tirado Hacia adelante un documental Ya estoy a punto Acabar el segundo Después de dos años Si Dios quiere Pronto ya estará A ver Pues no creo que las Que las tenga No yo sé hablar Eso sí Pero poco más Y sin embargo Estas cosas han salido Entonces Pues claro También es un regalo Entonces uno tiene que Ver cuál es su vocación Tiene que meterle ganas Y luego pues no sé Llegará el regalo A mí me ha llegado un regalo De verdad O sea Yo llevo ocho años Con este regalo Y después de este documental Me dices Oye ¿Qué vas a hacer Después de este documental? Tengo ni idea Tengo ni idea De eso depende de mi futuro Pero no sé lo que voy a hacer Ya Bueno Estoy seguro que si sigues Con esta actitud Pues también llegará Oye Pues ya no sé Ya ni cuánto rosa Se me ha parado el móvil No sé ni cuánto rosa La cámara sigue abierta La cámara sigue Además está bien Porque así con eso Oscuro y la luz Se nos ven más morenos Y me gusta Bueno oye Pues muchas gracias Por tu tiempo Me lo he pasado bien He aprendido He aprendido mucho Y me voy a ir ahí A despedir No sé si quieres añadir algo antes No pues gracias Suscríbanse al vídeo Suscríbanse al vídeo Suscríbanse a su canal Y luego al mío Ok Ya pondremos el link En la descripción Ah igual hombre Da igual No? Vale Ah no Les digo algo No no Bueno pues a ver Si has llegado hasta aquí Eres un héroe Gracias Y supongo que has llegado aquí A lo mejor me equivoco Pero yo creo que me odias Un poco menos ¿Verdad que sí? Bueno pues no sé Bueno pues esto es el motivo De la entrevista Conocer a las personas Con más profundidad Y quitarnos Hay muy pocos monstruos En el mundo Hay muy pocos monstruos Algunos a veces Son monstruos En algunas etapas De su vida Y otros son monstruos Toda su vida Pero no muchos No muchos Que cierta esta reflexión Oye Sama Pues muchas gracias Por tu tiempo otra vez Y muchas gracias A vosotros Que habéis estado Pues aquí Espero que disfrutando La entrevista Pues ya habéis tomado Un té o un café O lo que sea Porque la verdad Que hemos estado Un buen rato Pero vaya Creo que ha sido interesante Que nos ha dado Motivos para pensar Que al final Es el motivo Como siempre De estas entrevistas Pues Sama Oye Muchas gracias otra vez Un placer